Ya llegamos y te traigo un nuevo video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, amigas de este tu canal, estamos aquí con este nuevo video trayéndote algunos juegazos para tu Android y vamos a comenzar con el primero que tiene por nombre Omega Legends Omega Legends tiene lugar en un mundo donde los héroes de todas partes luchan en una arena virtual por la fama y la gloria héroes con habilidades exclusivas para todos los estilos de juego capaces de lograr la victoria en las manos correctas elige de entre una variedad de armas de fuego con el equilibrio perfecto de realismo, diversión y características distintivas para proporcionar la mejor experiencia recoge máscaras para personalizar a tus héroes, armas, drones, banderas de batalla mezcla y combina como quieras, ya sea que juegues con amigos o lo hagas totalmente en solitario siempre hay un camino para ti, te gustan las tácticas, entonces este es tu lugar prueba tus habilidades en operación confidencial y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Zombie Gunfire Un virus zombie ha tomado la ciudad, mata a los zombies para sobrevivir algunas de las características de este juego, batallas abrumadoras en alta resolución, gráficos realistas y comentarios interesantes sobre los golpes, zombies amenazantes con diferentes habilidades de ataque, varios modos de juego, campaña, misión, supervivencia, francotirador, diversidad de armas especializadas para diferentes personajes, sistema de mejora de armas para crear armas más energéticas y vamos a continuar con el siguiente juegazo que tiene por nombre Owe Pai, Owe Money, Pa Money Este juego es basado en la computadora indie poco conocido con el mismo nombre Cuenta la historia de Big Chef, un usuario profesional de sudaderas con capucha está cansado de que sus clientes errantes lo cambien y lo alejen socialmente y decide que es hora de que le paguen Pero en su totalidad, ubicado en el estado renegado de Shikomenistan, anteriormente Singapur, super rico Big Chef se enfrenta a los malos de todas las formas y tamaños mientras recupera lo que le deben Y algo más, es un juego de plataformas clásico en la línea de los juegos de Metroibania de antaño, un juego de, vaya, es un giro total retro de este juegazo Y vamos a continuar con el siguiente juego que tiene por nombre Super Falls 2 Los demonios son más malos, los jefes más grandes y todavía hay un solo pollo que no puede detenerlos Falls regresa con una nueva aventura que consiste en aplastar a los malos, esquivar el peligro y hacerse rico Hay un montón de nuevos potenciadores, nuevas habilidades geniales, un ejército de nuevos enemigos para desatarlos La secuela de Super Falls en el año 2018 y también Falls en el 2017 Niveles más grandes e interesantes, etapas ilimitadas que son diferentes Cada vez que juegas, controles simples, toca al lado izquierdo de la pantalla para saltar a la izquierda Y todos estos juegazos te los voy a dejar aquí abajo en la descripción de este video Si te gustó el contenido dale un super poderoso, un buen like Suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad Espero que tengas un excelente día, pásatela super chido Date una vuelta en las redes sociales y nos vemos en un próximo video Adiós